Llegó a despertar todos mis sentidos Me dije que hacer y ganar en su cariño No me rendiré hasta que estemos unidos Lo digo con toda razón, estoy enamorado Y envié poemas y ramos de rosas Peluches, decenas de cartas Tal vez soy un poco anticuado Hice de todo y que en mí se fijara No quiero ni debo seguir escondido Lo sabe ya Dios, que el mundo se entere El momento llegó, hoy mejor te lo digo Que cada detalle que tú recibiste Confieso ser yo el autor intelectual Llegó a despertar todos mis sentidos Me dije que hacer y ganar en su cariño No me rendiré hasta que estemos unidos Lo digo con toda razón, estoy enamorado Y envié poemas y ramos de rosas Peluches, decenas de cartas Tal vez soy un poco anticuado Que hice de todo y que en mí se fijara No quiero ni debo seguir escondido Lo sabe ya Dios, que el mundo se entere El momento llegó, hoy mejor te lo digo Que cada detalle que tú recibiste Confieso ser yo el autor intelectual Que cada detalle que tú recibiste Confieso ser yo el autor intelectual Confieso ser yo el autor intelectual